El sendero inicia en el estado de Utah, pero nuestro destino está en el estado de Arizona. Se llama The Wave y es una formación rocosa única en el planeta. Es la primera vez que yo vengo aquí, estoy súper emocionado. El lugar lo descubrí en una publicación de los 35 lugares más hermosos en Estados Unidos. Así que ya iniciamos el camino y nos vemos ahorita que haya otra cosa bonita que compartir. Vamos caminando aquí ya prácticamente en el desierto. Y ya podemos apreciar esta hermosa vista de esas montañas de roca arenosa. La Wave ya se siente un poquito cansadita y eso que no llevamos ni una mía todavía de camino y son alrededor de tres y media. Y a partir de este punto ya necesitas tener un permiso para continuar. Y aquí ya se empieza. Vamos a ver las formaciones peculiares de estas rocas sumamente hermosas, wow, impresionante y falta lo mejor. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la 1. Vamos a ver. Vamos a ver. ya casi allá anda la gente ya caminando los pocos privilegiados que que logramos ganar la lotería o el permiso para venir acá miren qué hermoso se ve eso wow increíble justo como lo imaginé hola hola es increíble es mi primera vez en el we have been lucky this is our third time never gets old yeah great Observen que maravilloso The wave The wave ¿Cómo se ve? Bueno yo decidí avanzar un poquito más La heavy decidió quedarse Ya que todo es para arriba Ahí pueden ver desde aquí The wave un poquito Desde más lejos Y hay un second wave Que es donde vamos ahorita A ver si lo vemos Y también Vamos a subir allá Se ve un pequeño arco allá arriba Vamos a llegar hasta él Y hay otras formaciones O arcos más adelante también Solo que hay que subir la colina Para que las vean Pues no se sabe cuando Volvemos a vender acá Cuando volveremos a ganar la lotería Aquí parecen Piezas Colocadas Estas piedras Donde estamos caminando Como las pueden ver Y observen todo a nuestro alrededor Desierto de rocas De distintos colores ¿Estás tratando de llegar a la segunda wave? Sí Yo también Oh, está donde está aquí Sí Estoy bastante seguro Que es esta de acá Por la forma que tiene La roca, ¿no? Como que fuera una ola Observen Duría sea Bueno Seguiremos hacia arriba A ver Otra formación Rocosa peculiar que vimos Es esa que observan ahí Se ve Súper bonito Y curioso Cómo se ha Formado a esas Ni sé cómo llamarles a esas ahí Obsorben las líneas Hermoso Y pues una panorámica Del paisaje rocoso Alrededor Ahí está también otra Formación Que parece una pequeña olita Ahí está Parece una pequeña olita Y lo que ven allá abajo Es obviamente The wave Para que vean Lo que hemos subido hasta ahorita Y ya Por allá está El pequeño arco Está difícil Pero no imposible No 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 Ahí está Miren Llegamos Es exhausto Pero aquí estoy La vista Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y esta es toda la vista Pandorámica que tengo De acá Valió la pena La subida Observen Aquí estamos En la Dune Qué bonito Siempre Siempre En The Wave Y así Llegamos Al Melody Arch Que es ya El último punto De atracción Aquí podemos ver Este agujero En medio De la roca De la pared de roca Y la vista Desde él A continuación Y ya Vamos de regre De la pared de roca Amigos míos Y así Hemos llegado Al final De este videíto Visitamos The Wave Esperé Esto Como no tienen Una idea Si alguien De repente Está viendo Esto Y también Ama la naturaleza Y las aventuras Y las experiencias Como yo Definitivamente Este lugar Debe de estar En su lista Todo En Utah Y Arizona Ah Me encanta Utah Así que Nos vemos Hasta la próxima No olviden Suscribirse Darle like Compartir Hagan el paro Majes Ahí estamos Va pues